Es tan fácil para ti decir adiós, nunca mencionar un perdón Lo siento, me equivoqué, de rutina en un juego se convirtió Y el orgullo es el ganador, te pierdo amor, voy otra vez Se terminó, de la manera más sencilla se acabó Ni de besos ni caricias ni un millón y te bastó Se terminó Para perder, mil razones, mil motivos, sabes bien Cuanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez te pagué, no lo hice bien, no lo hice bien Tantas formas y arreglar la situación Nunca mencionar un perdón, no hubo ganas, qué sé yo Recuerdos grabados para el adiós y locos días de tu y yo Y la pasión de nuestro amor Se terminó, de la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos ni caricias ni un millón y te bastó Se terminó Para perder, mil razones, mil motivos, sabes bien Cuanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué, no lo hice bien, no lo hice bien Y no lo hice bien No lo hice bien